Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Iniciamos la segunda semana de clase, ¿verdad? La segunda sección ya. Buenas noches, Oscar. Iniciamos lo que es ya la segunda sección, ¿verdad? Así es que bienvenidos a todos los que ya están conectados y aquellos que en los próximos minutos, ¿verdad? Están ya por conectarse. Pues está lloviendo en diferentes zonas del país. Esperemos que no tengamos inconvenientes por esta lluvia, ¿verdad? Que todos los participantes puedan conectarse y que el internet, pues tengamos buen servicio de internet y que no tengamos corte de energía eléctrica, ya que pues a veces, ¿verdad? Eso sí nos puede ocasionar ahí un poquito de retraso en la clase. Pero por lo demás, pues ya listo, ¿verdad? Iniciamos entonces. Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar a trabajar con lo que es la plataforma. Tenemos aquí en la sección 2 lo que es la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Vamos a entrar, ¿verdad? A los temas de la sección 2 para que comencemos. Y esto es lo que vamos a trabajar este día con la función buscar. Quizás la función, la primera función que trabajamos dentro de la categoría de funciones de búsqueda y referencia es la función buscar, ¿verdad? La mayoría de funciones que vamos a ver esta semana son de la categoría de búsqueda y referencia. Aquí vamos a ver, mire la función buscar V. Aquí vamos a ver la función buscar H y terminamos con la función índice el día jueves, ¿verdad? Esta semana, pues si no tenemos interrupción de clase por suspensión de clases, por lluvias, ¿verdad? Pues esta semana vamos a tener una semana de clases de lunes a jueves y ya el día viernes descansamos. Vamos a iniciar entonces. Este día tenemos laboratorios, uno, dos, tres. Solo tenemos tres laboratorios, entonces vamos a ver si lo hacemos este día. Dependiendo los temas que tenga, este laboratorio está malo, ya lo recordé. Este laboratorio, fíjense que lo subieron malo cuando ordenaron todo esto, ¿verdad? Que se sube el contenido, por lo tanto, este laboratorio no pertenece a la sección dos, sino que es el mismo laboratorio que está en la sección uno. Pero mientras no lo arreglen, pues este laboratorio, a pesar de que está malo dentro de esta sección, pues suma puntos, ¿verdad? Entonces igual lo vamos a resolver y lo vamos a enviar entonces este día si nos alcanza el tiempo. Muy bien, comenzamos. Dice, el objetivo de la lección es lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia. La función buscar, dice, use la función buscar una de las funciones de búsqueda y referencia cuando necesite buscar, use, perdón, la función buscar cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio, puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Use la función buscar, dice, para buscar una sola fila o columna. En el ejemplo anterior, dice, estamos buscando los precios en la columna D. Hay dos formas de utilizar la función buscar. Una es en su forma vectorial y la otra es en la forma de matriz. Voy a abrir una presentación de PowerPoint en donde tengo mucho más clara esta información. Dice la función buscar en la forma vectorial y en la forma matriz. En la forma vectorial, dice que la función buscar se usa para buscar un valor de una columna o una fila y luego obtener como resultado un valor que está en la misma posición de otra columna o fila. Hay dos factores muy importantes al usar la función buscar. Dice, debes tener, estos son los factores que debemos de tomar en cuenta, debes tener ordenados los datos de menor a mayor, los valores del vector de comparación. O, alfabéticamente, si los valores son de texto. La segunda es que debes tener presente que si no se encuentra el valor exacto, se obtendrá un valor aproximado hacia abajo. Veamos un ejemplo sencillo, dice, para entender cómo funciona buscar. Acá dice, queremos encontrar qué comisión le corresponde a Juan Soto, dado su nivel de ventas. Miren, esto es un ejemplo. Dice, en el cual tenemos Juan Soto, ¿verdad? Tenemos la cantidad de ventas y tenemos la celda donde queremos colocar la comisión. En el caso de la función buscar en la forma vectorial, ¿qué vamos a agregar? Primero, el valor buscado que va a ser C4. Segundo, el vector de comparación, en donde la función va a buscar este 75 en la celda donde tenemos las ventas. El tercer argumento, en este caso, va a ser la comisión. Este va a ser el tercer argumento que vamos a agregar, que es el vector de resultado. Vector de comparación y vector de resultado. Y aquí dice, miren, los elementos que deberá contener nuestra función buscar serán el valor buscado, que es la C4, el vector de comparación que se encuentra en el rango de la F4 a la F7, el vector de resultado que se encuentra en la columna de la G4 a la G7. Así dice, para usar encontrar la comisión que le corresponde a Juan Soto, debemos escribir. Y aquí vamos a agregar los argumentos. Igual buscar C4, F4 a F7, G4, G7. De esa manera le decimos a Excel que busque el valor de la celda C4 en el rango de celdas desde F4 hasta la F7 y que nos entregue como resultado el valor en la misma posición del rango. Desde la G4 hasta la G7. Y aquí tenemos, ¿verdad? Cómo nos quedaría la función. Se encontró el valor, dice 75 y le corresponde el 5%. La siguiente, la segunda forma de utilizar la función buscar es matriz. En esta otra forma, pues la función queda mucho más corta. Dice, la función buscar se usa para buscar un valor de la primera fila o columna y luego obtener como resultado el valor que está en la misma posición o la columna de la matriz. Si la matriz cubre un área más ancha que alta, o sea, más columnas que fila, buscar busca el valor, el valor de valor buscado en la primera fila. Si una matriz es cuadrada o más alta que ancha, tiene más filas que columnas, buscar en la primera columna. Hay dos factores importantes también dentro de esta función buscar en matriz. Y es que igual, miren, debemos tener ordenados los datos de mayor o menor. Y siempre, si son de texto, ¿verdad? Si el contenido es texto, pues ordenados alfabéticamente. Y igual, si no encuentra el valor, pues se obtendrá un valor aproximado. Y con el mismo ejemplo, con el mismo ejemplo, ¿verdad? De el vendedor que tiene una cantidad de ventas, buscamos su venta y de acuerdo a la venta nos dé una comisión. Le digo que esta función es más corta porque en esta solo utiliza el valor buscado y la matriz. En el caso de la matriz, incluimos la venta y la comisión. O sea que aquí solo vamos a utilizar la C4 y la matriz es F4, G7. Así dice, para usar, encontrar la comisión que le corresponde a Juan Soto, debemos escribir igual, buscar C4, F4, dos puntos, G7. De esa manera le decimos a Excel que busque el valor de la celda C4 en la primera columna de la matriz. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? De cómo vamos a utilizar. Miren, en este caso, pues es mucho más corta la función. Y aquí pues creo que teníamos un poco más de ejemplo, ¿verdad? Un poco más explícita las dos formas de utilizar esta función. Nos vamos a la plataforma. Vamos a ver, antes de irnos a la plataforma a ver el video y todo, quiero mostrarle este ejercicio. Miren, esta es la plantilla que ustedes van a descargar, la que se muestra en el video, donde se practica de diferentes formas. Ya ustedes si la descargaron o la vieron, pues ya estuvieron viendo aquí, ¿verdad? Cómo se trabaja con estos datos. Ahora, yo he agregado esta hoja en donde se encuentra, pues, la información. Se encuentra la información de lo que es el ejercicio, ¿verdad? De la presentación de PowerPoint para que no solo lo veamos, sino que veamos, pues, igual, ¿verdad? Cómo se resuelve a través de las dos formas de utilizar la función buscar. Veamos, voy a borrar este, porque aquí tenemos ya el resultado, ¿verdad? Y lo venimos a hacer. La primera forma, la llamamos a la función buscar. Dice que busca valores de un rango, de una columna o de una fila, o desde una matriz proporcionado para compatibilidad con versiones anteriores de Excel. Es esta función. Una vez que la selecciona, miren, aquí le va a mostrar las dos formas de utilizarlo. Con vector de comparación y vector de resultado. O con valor buscado o matriz. En ambas vamos a utilizar el valor buscado, que en este caso se encuentra en la C4. Voy a hacer primero la, en su forma de vector de comparación. En este caso, agregamos primero este rango de celdas, punto y coma, que en este caso son el vector de comparación. Y después agregamos el vector de resultado, que son este otro rango de celdas, miren. G4, 2.G7, y el vector de comparación, H4, H7. Ahora tenemos ya todos los datos. Y aquí, ¿verdad? Una vez nos dice que para las ventas de 75, pues la comisión es del 5%. Una de las ventajas de estas funciones de búsqueda, ¿verdad? Igual que en todas, es que únicamente podemos estar cambiando la venta, ¿verdad? Nos dice que para esta venta, pues lo que tenemos es esta comisión del 100%. Ahora, para darle más dinamismo a esta, a estos ejercicios, lo que tenemos que hacer es crear una lista, ¿verdad? Una lista con validación de datos, para que no tengamos que estar escribiendo. Miren, las listas con validación de datos se crean en la herramienta de Excel de validación de datos. En cualquier valor, venimos a crear una lista con los datos de origen, que en este caso son como las ventas, el rango de ventas que tenemos, agregamos ese rango de celdas, aceptar, y ahora ya no tenemos que estar escribiendo la venta. Miren, únicamente tenemos que estar, ¿verdad? Eligiendo la cantidad que se ha vendido determinado vendedor, en el cual también podemos crear una lista con el listado de 20, 40, 100 vendedores que usted tenga de una base de datos, para únicamente venir a buscar, ¿verdad? Usted tiene la lista, al igual que en estas celdas, pues se le va a mostrar aquí con una flechita, ¿verdad? Las listas, pues son desplegables, ¿verdad? Y nos ahorran mucho tiempo al tener que estar escribiendo. Únicamente abrimos y seleccionamos el dato que necesitamos. Y la función buscar, que ya está establecida en la celda de la comisión, pues nos va a decir la comisión que a la cual le corresponde, dependiendo la venta que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, esta es la función buscar en su forma vectorial. Cambiémosla ahora a su forma matriz. Igual buscar. Siempre nos van a aparecer los dos tipos, miren. En la opción de matriz, ponemos también, ¿verdad? El valor buscado, que en este caso es la referencia de la celda donde tenemos la venta, C4, punto y coma, y agregamos la matriz donde va a buscar la búsqueda, ¿verdad? Ahí tenemos ya la matriz. Vamos a ver. Aquí tenemos ya la matriz seleccionada y agregada dentro de la función. Vamos a ver, no sé por qué me quito de nuevo ahora lo que es aquí. C4, punto y coma. Seleccionamos la matriz. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y de cualquiera de las dos formas que utilicemos esta función, ¿verdad? Si los datos están ordenados tal y como nos los piden, pues entonces nos va a generar el resultado necesario. Quería hacer este ejercicio antes de ir a trabajar en el ejercicio que está en la plataforma, porque este es el ejercicio que se tiene en esa presentación de PowerPoint. Y aquí podemos ver dos formas de utilizar la función buscar, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video y posteriormente pues trabajamos en lo que es la plantilla que está en la plataforma para también resolverla de esa manera. Mira, miren, aquí habla también de la forma vectorial y de la forma de matriz. Nos vamos al siguiente. Aquí tenemos el video y aquí está la plantilla. Dice función buscar, esta plantilla, ¿verdad? Es la que usted va a descargar, que igual yo ya la tengo aquí en este ejercicio. Aquí en esta hoja, aquí están lo que va a descargar y lo que vamos a trabajar después de ver el video. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí con el ejercicio que le mostré. Antes de ir a ver el video, no sé si esto les quedó claro. Si no hay, Nimian dice todo claro. Muy bien, gracias, Nimian. Pues si no hay dudas, ¿verdad? Ni preguntas referente a esta función. Pues entonces, Crisia, muy bien, gracias, Crisia. Entonces, nos vamos a la plataforma a darle continuidad. Todo bien, dice Carlos, creo que era. Sí, Carlos Mendoza. Entonces, este no tenemos dudas, ¿verdad? De cómo lo podemos utilizar. Vamos a ver el video de la plataforma y posteriormente trabajamos las otras opciones de buscar los otros ejercicios. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso, ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Vamos a hacer el ejemplo A008. Presionamos la tecla Enter y ahí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función Buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I. Y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora, la función Buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función Buscar. Código A003. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, vamos a resolver esos ejercicios. que se encuentran en la plataforma y que ustedes van a descargar, ¿verdad? Esta es la plantilla que ustedes van a descargar, donde van a practicar cada uno de estos ejercicios. Miren, igual, ¿verdad? Aunque ya está ahí resuelto, ¿verdad? Pues siempre les recomiendo que usted elimine esos resultados, que vea el video o que copie las funciones para que usted pueda venir a practicarla, ¿verdad? Ya que de esa manera, pues usted va a obtener una mejor práctica, ¿verdad? Y uno va memorizando los argumentos de las funciones. Si uno no los practica, pues es mentira, ¿verdad? Que los va a poder resolver. Aquí tenemos uno, dos, tres ejercicios en los que de nuevo vamos a practicar la función. Buscar, miren, en esta primera tabla tenemos la frecuencia y tenemos para cada una de estas frecuencias, pues tenemos un color, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar aquí la función Buscar. En este ejercicio, fíjese que agregamos lo que es una frecuencia dentro de la función. O sea, no agregamos la referencia de la celda, sino la frecuencia que se encuentra dentro de ella. Esta es otra forma de utilizar la función Buscar, miren. Y posteriormente, pues agregamos lo que es la matriz, ¿verdad? Donde la va a buscar. Vamos a ver. 4.14, dice C8. Vamos a ver. Vamos, creo que aquí me equivoqué. No incluir la frecuencia, ¿verdad? Ella tiene que buscar. Aquí tenemos ya el resultado, ¿verdad? Al incluir dentro de la función el 4.4, me dice que el resultado de esa frecuencia es rojo. Esta no es una manera muy común, ¿verdad? De utilizar la función, ya que no está haciendo referencia a una celda, sino que está utilizando los datos de esa celda. Miren, 5.17, dice que esta frecuencia es para el color amarillo. Vamos a aplicarle a esto un formato condicional, que los tenemos en la pestaña Inicio, miren, para que cuando cambie, ¿verdad? Nos muestra el resultado, pues entonces nos muestra lo que es también el color. En este caso, la palabra amarillo, me vengo a elegir un formato personalizado para aplicarle relleno de celda, y ahora sí, cuando escriba la frecuencia de 5.17, entonces va a cambiar a amarillo. Vamos a comenzar. Voy a poner, en este caso, la primera frecuencia, que es 4.14. Ahí me tiene que dar como resultado rojo, ¿verdad? Pero no solo queremos que sea el resultado, sino que con formato condicional, queremos que cuando aparezca o me muestre la palabra rojo, vamos a ver, no solo vamos a aplicarle el relleno aquí. Vamos a ver, ahora vamos con la siguiente, que es el anaranjado, que es la frecuencia 4.19. Cambia a anaranjado y de nuevo, ¿verdad? Con el formato condicional, queremos que cuando nos muestre la palabra anaranjado, queremos que también cambie el color de esa celda. Miren, anaranjado. ¿Cuál es el que nos falta? El verde ya creo que es el predeterminado que tiene la celda, pero no es formato condicional, sino que simplemente, pues, es el relleno que tiene, ¿verdad? La celda 5.77. Es el verde, miren. Bueno, entonces, ahí ya no necesitamos aplicarle, porque ese es el que tiene. Vamos a cambiar ahora a 6.39. Y nos falta el formato de color azul. Texto que contiene la palabra, ¿verdad? Y formatos personalizados, elegimos el relleno. Aceptar. Y ahora vamos a probar, ¿verdad? Que sí hace los cambios de color en la celda cuando aparece la palabra que corresponde. 4.19. Anaranjado. 4.14. Rojo. Miren. Eso, como le digo, no es una manera tan común de utilizar, ¿verdad? De colocar dentro de la función lo que son las frecuencias, o sea, los datos de la celda, pero dentro de esta función lo podemos practicar. Pasamos al siguiente ejercicio, en donde dice, digite una frecuencia, ¿verdad? Aquí es el caso contrario, ¿verdad? Y así hacemos referencia si vamos a hacer referencia a una celda, que es la manera más común como se utilizan las funciones. El valor buscado en este caso es de 15. Y la matriz a donde va a realizar la búsqueda, ¿verdad? Va a ser la misma matriz que ya incluimos de la celda B8 a las celdas C12. La de 6.39, ¿verdad? Es de color azul. Aquí sí podemos nosotros estar cambiando la frecuencia sin tener que tocar lo que es la fórmula, porque únicamente vamos a tener que estar eligiendo la frecuencia en este lugar. Vamos a crear también una lista. Mire, en vez de tener que estar escribiendo, ¿verdad? Dentro de Excel, nos permite crear lo que son las listas. Pestaña datos. Herramienta de validación de datos. Lista. Y venimos a incluir todas las frecuencias para que no tengamos que estar nosotros escribiendo, sino que únicamente seleccionando. Ahora sí. Le damos dinamismo a nuestro ejercicio con las listas de validación de datos, ya que solo tenemos que estar eligiendo un tipo de frecuencia. Y la referencia que ya la tenemos incluida dentro de la función buscar, pues nos permite, ¿verdad? de manera rápida mostrar ese resultado. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio que es en el que tenemos los códigos, el artículo y el precio. Aquí dice, digite un código. Vamos a ver, vamos de nuevo a ir a hacer la lista. Miren. Validación de datos. Lista. Vamos a crear la lista con estos 10 códigos que se encuentran en este ejercicio. Aquí tenemos ya toda la lista. Veamos, código 1, código 10, todos se han incluido. Y ahí ya podemos nosotros, ya no tenemos que digitar, ¿verdad? los códigos, sino que únicamente tenemos que seleccionarlos. Y ahora con la función buscar, vamos a encontrar el artículo al que pertenece ese código. La referencia o el valor buscado se encuentra en la N8 y la matriz a donde va a realizar la búsqueda en ese primer ejercicio, ¿verdad? Necesitamos incluir únicamente la celda donde están los códigos y donde está el artículo. Miren. Dice que el código número 6 corresponde al artículo de PAN. El código número 10 corresponde a calcetines. Y aquí lo podemos comprobar, ¿verdad? El código número 7 corresponde a zapatos. Pero como en este ejercicio nos pide algo más, ¿verdad? El precio del artículo. ¿Verdad? Nos pide también lo que es el precio de estos artículos. Miren. Entonces vamos de nuevo a utilizar la función buscar para saber también no solo el código, no solo el artículo, sino que también el precio de esos artículos. Igual buscar la matriz, el valor buscado siempre va a ser referencia a la N8. Punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda en este caso es la tabla completa. Incluimos códigos, incluimos artículos e incluimos el precio que es lo principal en este ejercicio que queremos que la función nos busque. Dice que los zapatos cuestan, ¿verdad? 45 dólares. Miren, aquí está toda la referencia de los datos que nos ha generado. Ahora, cuando cambiemos el código, vamos a ver, el código 5 corresponde a una camisa y el precio es de 19. Aquí podemos comprobar, ¿verdad? Cada uno de los códigos que tenemos dentro de esta tabla para que veamos cada uno de los artículos a los que corresponde y cada uno de los precios. Entonces, así es como se utiliza la función buscar dentro de Excel. como les dije, ¿verdad? Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Vamos a resolverlo. Vamos a ir a ver el asistente de funciones. Miren, dentro de Excel, ¿verdad? Encontramos lo que es la categoría en la pestaña de fórmulas encontramos lo que son las categorías de funciones. ¿Verdad? Una de las categorías son las financieras, las lógicas, las funciones de texto, funciones de fecha y hora. Y en las funciones de búsqueda y referencia, ¿verdad? De las primeras funciones, pues tenemos la función buscar. Miren, lo podemos utilizar de esta manera. Dice, esta función tiene varios argumentos. Seleccione uno de ellos. Nosotros estamos utilizando el valor buscado y la matriz. Una vez que la hemos seleccionado el tipo de las dos funciones de búsqueda que queremos utilizar, entonces abrimos ya lo que es el asistente de funciones donde se muestra lo que son los argumentos. ¿Cuál es la, cómo le dijera, cuál es la ventaja de utilizar este asistente de funciones? Que usted no tiene que introducir el signo igual para iniciar la búsqueda, ¿verdad? Y usted no tiene que estar estableciendo puntos y comas ni dos puntos, sino que ya la función pues nos ayuda, ¿verdad? El asistente de funciones nos ayuda agregando todo eso. Nosotros solo tenemos que agregar los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos dentro de estas funciones? Pues son los que se colocan en cada una de estas barras, ¿verdad? Dice que busca valores de un rango de una columna o de una fila o desde una matriz proporcionada para, bueno, lo mismo, ¿verdad? Para compatibilidad con versiones anteriores de Excel. El valor buscado dice que es un valor que buscar en la matriz y que puede ser un número, un texto, un valor lógico, un nombre o referencia. ¿Cuántos argumentos podemos incluir dentro de esta función? Son únicamente dos, ¿verdad? Lo que es el valor buscado y la matriz. Hay funciones en las cuales podemos agregar hasta 255 argumentos, pero ese es otro tipo de funciones que no son de la categoría de buscar. Esos son más de categoría de promedio, funciones de suma, ¿verdad? En donde usted puede incluir muchos argumentos, pero en este caso el valor buscado lo vamos a incluir que es la N8 donde tenemos el código y la matriz, ¿verdad? Lo podemos hacer moviendo esto o lo puede hacer a través de esta flechita en la cual pues se contrae, ¿verdad? Para que nosotros tengamos mejor visibilidad de lo que es la matriz a donde va a ser la selección. Hemos agregado el rango de esa matriz, ¿verdad? Y aquí, miren, sin necesidad de que nosotros le demos aceptar, aquí le muestra el resultado. Desde aquí nosotros podemos evaluar si no lo que nos va a generar es un valor correcto o no nos está funcionando, ¿verdad? Que haya algún error dentro de estos argumentos que hemos especificado. Le hacemos clic en aceptar y aquí nos da ya el resultado. Hay muchas personas que prefieren utilizar el asistente de funciones, ¿verdad? Porque ellos no tienen mucha práctica para ingresar el signo igual, para comenzar a escribir el nombre de la función y los argumentos cómo van, a dónde van a poner el apunticoma o a dónde van a colocar los dos puntos, ¿verdad? Entonces utilizan y esa es una gran ayuda que incluye Excel o que es el asistente de funciones. Pero cuando uno ya tiene bastante práctica, ¿verdad? Únicamente inicia con el signo igual, escribiendo el nombre de la función a medida que lo va practicando una y otra vez, pues entonces ya va identificando los argumentos que debe de incluir. Además que a medida que va escribiendo, ¿verdad? Que va ingresando los argumentos dentro de la función, usted puede ver ahí cuáles son los que le van faltando, cuáles son ahí, si aprendemos a ver, ¿verdad? Este, analizar estos datos que aquí le muestra, pues nosotros sabemos que vamos en, que ya tenemos el valor buscado. Esto también es importante, mire, aprender a seleccionar. Aquí dice que el valor buscado ya es este dato que yo ingresé y que la matriz va en esta otra posición. Una vez que lo hemos seleccionado, pues vemos que no tiene más argumentos que hasta ahí llega, ¿verdad? Caso contrario en el de vector de comparación que este sí me va a pedir otro argumento de función. No sé si tenemos dudas, comentarios acerca de estos otros ejercicios que hemos resuelto. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Hola, yo tengo una pequeña consulta. En un ejercicio que estaba realizando yo, sinceramente, me topé con un caso con esa función de que al momento de establecer como el valor buscado, ¿verdad? Sí. En ese no se puede establecer encima de una tabla dinámica. No sé por qué ese era el motivo o cómo se puede hacer para poder buscar dentro una tabla dinámica. Utilizar esta función dentro de la quizás por eso le da, ¿cuál es el error que le da? Simplemente no me encuentra el valor, digamos, yo quiero buscar un valor dentro de una tabla dinámica, entonces ahí no me da la... Hay fórmulas que no no pueden realizar búsqueda dentro de ese tipo de datos porque recuerde que ya una tabla dinámica pues ya no tiene un formato de rango de celdas, ¿verdad? Ya es una tabla, no es una base de datos normal que le podamos llamar, sino que ya es una tabla generada de una base de datos, entonces podría ser de que por eso quizás no le funciona, ¿verdad? yo nunca la he tratado de utilizar dentro de una tabla dinámica únicamente con bases así, y esta función es de las más básicas de las funciones de búsqueda, tendría que ver si a lo mejor la función buscar v, ¿verdad? Que esa muestra datos que se encuentran siempre indicando como una referencia a la izquierda, entonces esta es un poquito más completa a lo mejor podría ser con esa que le pueda funcionar porque esta es bastante básica, entonces creería yo que por eso no le funciona ya con los datos de una tabla dinámica que de nuevo le vuelvo a repetir, pues ya es una tabla, ¿verdad? Ya es de donde se ha analizado los datos, no es un rango de celdas hasta cierto punto normal dentro de Excel, así es que quizás ese sería el problema por el cual no lo deja realizar la búsqueda que usted necesita, pero de todas maneras, pues muchas gracias ¿verdad? por su comentario, como verdad, como le digo, sí, no la he utilizado dentro de una tabla dinámica, pero creería que por eso es que no no lo deja realizar la búsqueda. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, ¿verdad? Duda o pregunta si ya descargaron esta plantilla y practicaron este tipo de ejercicio, si pudieron resolverlo, aplicarlos en cada uno de ellos y si lo desean agregar también a su plantilla que descargó este tipo de datos para que usted pueda practicar, ¿verdad? Aquí como le comentaba lo que necesitamos también es tener una base de datos de de vendedores y este únicamente crear la lista. Las listas usted las puede crear también, ¿verdad? De otra hoja de cálculo en la que tenga los datos, no necesariamente solo ahí seleccionando lo que tenemos a la parte de la hoja de cálculo, también la puede crear de datos que se encuentren en otra hoja de cálculo y posteriormente pues crear la lista para que aquí pueda usted practicar, ¿verdad? Cambiar los nombres también o sustituir, ¿verdad? Hay personas que ya trabajan con datos específicos, ¿verdad? Como por decirle no nombres sino que ventas, comisiones, préstamos, diferentes tipos de datos pero igual, ¿verdad? Con cada uno de ellos pues usted puede sustituirlos y practicar las diferentes funciones que vamos a ir viendo. ¿verdad? la fórmula buscar con otro libro, sí, o sea, NIMEAN, sí, usted la puede usar en cualquier libro que siempre y cuando ordene los datos de la manera correcta pues la función le va a devolver o generar el resultado, ¿verdad? no únicamente en esta plantilla. Como le digo, por eso es bueno que ustedes descarguen estas plantillas para que si en algún momento pues la función le da algún error, ¿verdad? o usted no recuerda cómo estaban me refiero dice usando dos libros, ah, muy bien, dos archivos diferentes, no, no le va a realizar la búsqueda de uno a otro libro, únicamente lo que puede hacer es crear, ¿verdad? la lista con datos que se encuentren en otra hoja, pero de un libro a otro, no. Ahora, de una hoja a otra hoja, sí, porque ya dos archivos pues ya es algo muy independiente, ¿verdad? Ahí si no, lo que sí le puede buscar, ¿verdad? son que los datos tal vez se encuentren en otra hoja de cálculo, la base de datos se encuentra en otra hoja de cálculo y que usted venga a hacer la búsqueda, pero para eso hay que hacer otros pasos como guardar, asignarle a esos, a esas celdas, asignarle lo que es nombres, ¿verdad? nombres a las celdas y para eso es mucho más conveniente utilizar la función indirecto que se trabaja mucho en el nivel de Excel avanzado que es realizar búsquedas ya que la función indirecto nos permite hacer referencias a celdas en las cuales ya los datos han sido guardados y que se encuentran, la base de datos se encuentra en otra hoja de cálculo. Con la función indirecto sí lo puede tener, puede tener un poco más de facilidad. Crisia dice y la búsqueda la puedo hacer en dos hojas diferentes. En hojas sí puede trabajar dentro del mismo libro pero ya en archivos diferentes sí no, ¿verdad? En hojas lo que sucede es esto, miren que como la función necesita tener la referencia tendríamos que ver si esta función nos deja ir a agregar los datos de otra hoja de cálculo. Veamos, vamos a hacer el ejemplo, miren, voy a cortar estos datos y me los voy a llevar hacia acá. Hay funciones que sí nos dejan realizar búsquedas o sacar análisis de los datos de otra hoja de cálculo pero hay funciones que no. Vamos a ver, siempre nos está generando el resultado por lo tanto no le va a dar ninguna falla. Ahora, tienen que tener mucho cuidado vamos a ver, tienen que tener mucho cuidado en esto, cuando usted se va a agregar la matriz tiene que abrir la hoja donde se encuentra la matriz y agregar ese rango, ¿verdad? Con el debido cuidado de terminar la fórmula en la barra de fórmulas. Miren, vamos a hacer este ejemplo, buscar el valor buscado, lo tenemos aquí, después de ese punto y coma tiene que abrir la otra hoja a donde va a agregar la matriz. Vamos a ver, agregamos la selección y aquí es donde tiene que tener el cuidado pues determinar la fórmula ya aquí porque si usted se va de nuevo a la hoja de buscar ahí se agrega también esa referencia, ¿verdad? Y ahí es donde la fórmula ya de una hoja a otra hoja pues comienzan a dar un error. En este caso dice hoja 1 que es a donde copié los datos, ¿verdad? Se ha agregado ese nombre de esa hoja. Estas funciones de búsqueda por lo general sí nos dejan de hoja a hoja la de buscar V, la de buscar H, si nos dejan funciones de búsqueda sí dejan ir a copiar. Hay funciones que no son bien cerradas y usted ya intenta cambiar pues ya ahí no le van a dar el resultado o no, no, no nos puede dar un error, ¿verdad? Pero estas funciones de búsqueda por lo general sí puede trabajar de una a otra hoja y cambiamos, ¿verdad? Cambiamos siempre igual como le mencionaba las listas las puede tener la base de datos igual en las otras hojas donde usted las necesita, ¿verdad? No sé si alguien más tenga preguntas. Bueno, Nimi, ¿cuál era la otra pregunta? La búsqueda la puedo hacer en dos hojas y lo resolvimos, ¿verdad? tenemos laboratorio para esta semana. Veamos, vamos a la plataforma después de el video, ah, es el laboratorio que les digo que está equivocado. Miren, contestemos lo mejor para que no tengamos dudas y si usted tenía ahí, ¿verdad? Estaba con dudas de que si porque estas no eran las preguntas de este laboratorio que debe de estar en esta semana, ¿lo iba a resolver o no? Pues, la respuesta es que sí lo tenemos que resolver y enviar porque si no, le va a hacer falta esta nota, ¿verdad? Y como recuerde que esta nota pues no la sacan los administradores así manualmente, sino que ya la plataforma se la genera. Entonces, como la plataforma la va a generar aunque las preguntas no sean de este tema y este laboratorio no sea de esta sección, pues entonces lo tenemos que resolver para que no nos vaya a hacer falta este 35% porque si tenemos únicamente tres laboratorios pues debe de andar por 35, 35 y 30 el porcentaje, ¿verdad? Entonces lo vamos a resolver. Dice que es la función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. Pregunto, ¿este laboratorio no lo resolvieron? Estaban esperando que viéramos en la clase y a ver qué decíamos si se iba o no se iba a resolver. Bueno, Oscar dice que sí, él lo resolvió, ¿verdad? Abigail también, ah, pues sí, miren, lo han resuelto a pesar de que dijeron, no, no es de este tema, no es de esta semana, pero igual, ¿verdad? Si hay que resolverlo por lo mismo que les digo, la plataforma ya tiene, ese porcentaje asignado, ¿verdad? Entonces, pues hay que resolverlo para que no nos falte. Este fue un error al seleccionar, ¿verdad? El archivo, el laboratorio que se tenía que subir y entonces, pues no se ha corregido, ¿verdad? Entonces dice que es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso, o falso, miren, sin duda es el laboratorio del primer laboratorio, ¿verdad? En donde vimos estos argumentos. Es la sintaxis de la función sí, ¿verdad? ya sabemos que es la número dos, en donde está en la sintaxis de la función sí. Son los argumentos de la función sí, ¿verdad? la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Y la número cuatro dice que es la categoría de función a la que pertenece la función sí. Ya sabemos, ¿verdad? que esta función pues pertenece a la categoría de funciones lógicas. Entonces, si usted ya le dio enviar, ¿verdad? Se viene a ver en la pestaña progreso que ya la primera semana aquí, ¿verdad? la primera semana, la primera sección yo creo que ustedes ya fueron a ver por ahí algunos de manera personal pues me han mandado aquí, ¿verdad? para que donde ya le tomaron fotos que ya la primera semana la tienen completa. Entonces, aquí estamos ya en la sección dos y el examen de medio curso, mire, también el día jueves lo vamos a resolver tenemos un examen después de la segunda sección de medio curso que incluye temas de primera y segunda semana, ese sí es un poquito más largo y si es requisito, ¿verdad? que lo contestemos el día jueves. Si usted avanza y lo quiere contestar antes, bienvenido sea, no hay ningún problema, pero retrasarnos no podemos. Entonces, aquí vemos que ya tenemos la primera semana completa y que ya se va a ir generando poco a poco lo que es la segunda semana con los laboratorios de búsqueda y de referencia y aquí tenemos el examen de medio curso también, ¿verdad? Que es esta columna que se va a ir levantando. Muy bien, terminamos la clase de este día, ¿verdad? Agradecerles su tiempo, ¿verdad? No sé si es de este grupo o del grupo anterior en donde me escribieron por ahí que alguien no se ha conectado porque tiene problemas de salud, ¿verdad? Pero esperemos pues que pues igual, ¿verdad? Si alguien más sabemos que ahorita pues hay muchas personas por ahí con síntomas gripales, ¿verdad? Y que pues así no van a estar conectados en la clase y que también pues las lluvias están afectando, ¿verdad? Este día pues muy temprano llovió bastante fuerte, no sé si en algunas zonas hasta se fue la luz y quizás otros se quedaron con el servicio sin el servicio de internet, ¿verdad? Y quizás por eso no pudieran conectarse, pero igual, ¿verdad? Ya cuando pues el siguiente día ustedes pueden buscar ahí el video de la clase, ¿verdad? La solución de los ejercicios para ponerse al día, ¿verdad? Así es que pues ya iniciamos esta segunda semana de clase y ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Quiero ver, me quedó pendiente ver el tema del siguiente día que tenemos para el día de mañana. Tenemos el tema de la función buscar. Quiero ver, ah, tenemos esa base de datos, ¿verdad? Vamos a descargar esa base de datos y con la función buscar pues vamos a crear un informe y por ahí también tengo un ejercicio donde con la función buscar vamos creando una factura digital. Así es que esto es lo que tenemos para el día de mañana, ¿verdad? Mañana no tenemos laboratorio, quizás vamos a ver qué temas tienen esto y lo vamos a hacer el día de mañana o el día miércoles. Así es que nos conectamos de nuevo mañana a las nueve de la noche. Agradecerles su tiempo, ¿verdad? Su participación. Que pasen una feliz noche y si Dios nos lo permite pues nos conectamos de nuevo el día de mañana para continuar con la clase. Hasta mañana, feliz noche, bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Wendy, Oscar, por ahí nos están saludando, ¿verdad? Dándole las buenas noches, así es que feliz noche y bendiciones para todos. Nos conectamos de nuevo el día de mañana. Gracias.